Hace algunos meses apareció Red Dead Redemption, un título que rápidamente se convirtió en uno de los grandes sandbox de esta generación, un candidato para ser juego del año. Ahora Rockstar San Diego trae a nuestras consolas un Death Night Mode, un contenido descargable que promete añadir una gran aventura a nuestro sandbox del oeste. A mitad de la noche, en casa de John Marston aparece un viejo que al parecer ha sufrido una extraña enfermedad. Sin previo aviso, ataca y contagia a la familia de Marston. Al tratar de encontrar ayuda en el pueblo más cercano, Marston se da cuenta que todo se ha vuelto un caos y que la mayoría de la gente se ha convertido en zombie. Nuestra misión es averiguar qué está pasando y salvar a nuestra familia. Destacamos el trabajo de los desarrolladores por ofrecer una historia tan completa. A pesar de ser un DLC, presenta un excelente argumento. La jugabilidad es la misma que la del juego original. No tendrás problema en acostumbrarte. Contamos con una variedad importante de armas para hacerle frente a los zombies, aunque es algo irrelevante, ya que con todas las armas, sin importar el tamaño o tipo de zombie, todos morirán con un certero disparo en la cabeza. Los viejes a caballo tienen algunos cambios, ya que ahora montamos un caballo zombie, el cual puede correr por periodos más largos, pero es más difícil de controlar y no siempre obedece. Gráficamente el juego es asombroso, se mantiene idéntico al título original, aunque esta vez vemos un ambiente más oscuro y detalles que ayudan a generar un entorno de miedo. Esto sumado a los efectos sonoros, como el viento soplando o los sonidos de los zombies, crean una increíble sensación de terror. La música es muy buena, sobre todo la melodía que escuchamos poco antes de comenzar la última misión. Le da un toque genial al juego, seguramente la disfrutarás tanto como nosotros. Si no te parecen suficientes las 6 u 8 horas que te toma terminar la campaña con las misiones secundarias, también se agregan algunos modos de juego al multijugador, en donde junto a otros amigos debemos sobrevivir a hambrientas hordas de zombies. Red Dead Redemption, un Dead Nightmare, es una gran descarga. Ofrece una buena historia que te mantendrá interesado hasta el fin, con excelentes gráficos, buena música y muchas horas en el multijugador. Sin duda, un DLC que nadie se debe perder. Calificación final, 95. Calificación final, 95.